Hola, hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal Y como saben, en el video de hoy les voy a hacer, literal, el video del mes Como saben, primero vamos a comenzar abriendo la Ipsy Lo primero que sacamos en la Ipsy de mayo son dos mascarillas Vamos a abrirlas, ustedes saben que yo amo las mascarillas, ya las he mencionado varias veces en el canal Me encantan Oh, no me voy a fijar, no las había abierto Pero veo que tiene, ¿por qué yo grito? Pero veo que tiene como una niñecita entrecortada, aquí No sé si la puedan notar, aquí, entre lo amarillo y lo blanco Es una sola mascarilla en dos pasos El primer paso es un finger pad, es como un pad que te vas a ir aplicando con los dedos en la cara Y la segunda es una mascarilla en gel Que obviamente te vas a aplicar con la mano en el rostro Son, dice que tienen, oh Esta mascarilla es de Gultamine C Vitamina C Y la segunda es lo mismo Esta es la carterita, así se ve por la parte de al frente o atrás, no sé Y este es el otro lado, yo la encuentro super, super preciosa Se ve super bonita Abriéndola Lo primero que saco es la tarjetita de siempre, esta es la tarjetita de mayo del 2018 Y lo próximo que tengo por aquí, veo algo de tar y esto me parece reconocido Es, of course, es un powder definition, es como un polvo translúcido de tar Este es el smooth operator Y está cerrado y lo voy a dejar cerrado porque yo lo tengo Así que se ve así Este es el tamaño mini Y está perfecto para llevarlo para el trabajo Estoy preparando una carterita de maquillaje para el trabajo Y necesitamos un translúcido mini Lo próximo que tengo por aquí es un eyeliner La Ipsy y la Sephora siempre saben que yo necesito eyeliner y me envían Estoy de hecho necesitando eyeliner Así que este es de Aiko London Creo que se dice así la marca Mirenla ahí, nunca la había escuchado jamás en la vida Y se llama I Do Liquid Liner I de ojo Y abriéndolo, la puntita se ve así Vamos a hacerle un swatch aquí Esto pinta super negro Y súper bonito, súper finito No sé si lo puedan notar ahí Es súper, súper bonito Lo próximo que tengo por aquí es otro labial líquido mate de NYX Este es el tono 16 Abriéndolo se ve así Es un nude súper clarito Esto me da miedo Es bien cremosito este No es como los otros que me han enviado de NYX Comparándolo Este es bien cremosito y bien clarito No saldría con esa lista Y creo que es muy clarito para mí Eso fue todo Así que Lo próximo que tengo por aquí Es un premium eyeshadow En el tono Mermaid Tail De Elizabeth Muff Vamos a abrirla Uh, qué color tan precioso Tiene como destellito Es un tono azul Como un azul agua Tiene brillito Como verdecito Como tono verde Vamos a hacerle un swatch Right here Uh, qué pigmentación Es bastante, bastante pigmentada Así que Está súper cool Está súper cool Tiene destellitos como verdes y dorados Pasando a la Sephora Sacamos esto Que nunca uso La carterita de este mes Me encantó Porque es como que Mauncita Tiene aquí como Parecen cordoncitos de tenis Súper linda Pero yo siempre las boto Las había empezado a guardar al principio Pero terminé botándolas Porque realmente No sé para qué usarlas Lo próximo que Lo, lo próximo Lo primero que saco por aquí Esto es un Spray pre-styler Es como que un spray Que te gusta Antes de peinarte el cabello Es de la marca Bumble and Bumble Y se llama BB Tightening Spray Pre-styler Algo que nunca voy a utilizar Yo no uso esas cosas Mi pelo siempre anda bien Wild Por todos lados Anyways Lo próximo que tengo por aquí Es el Professional De Benefit Este es el mini size Obviamente Pero este es bien mini Porque yo tengo el mini size Aquí Y miren esto Este es el mini size Que vende la página de Benefit Y este fue el que me llegó En la Sephora Comparen Este a mí no me dura Ni cinco minutos Me va a durar este Algo Anyway Lo tengo ahí porque Es el que uso todos los días Para el trabajo Para Acabarlo ya Lo próximo que tengo por aquí Es el tattoo eyeliner De Cam Bondi Yo soy tan feliz Cuando a mí me llegan Estas cosas Anyway No sé dónde están Los demás liners Pero Este es mi liner favorito Yo lo tengo por ahí Sin nada Está empty 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 Y no los quiero botar Simplemente porque Es mi liner favorito El tattoo eyeliner De Cam Bondi Es el mejor Bueno chicas Lo próximo que tengo Por aquí es el perfume Este es de Victor Rolf Este es el Flower Bomb Vamos a abrirlo Vamos a ver Si huele a ñora Si huele a vieja No huele a nada A ver a qué huele Uh Esto tiene mucho alcohol Acá ya me dio el olor Huele bueno Es un perfume Tirando a los perfumes De Juicy Couture Yo aquí tengo El sucre De Juicy Couture Uh Aquí tengo El sucre De Juicy Couture Quiero olerlo Los dos a la vez Porque Son bien parecidos Son dos perfumes Bien parecidos Así que Obviamente Este huele bien rico Este es el Juicy Couture Se ve así Este es el sucre Si lo quieren buscar Y así luce El Flower Bomb De Victor Rolf En tamaño grande Es un perfume Que huele Súper Súper Bueno Este me encanta Y Aquel de Flower Bomb Es Súper 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 Parecido Así que Un buen dupe Lo próximo Que tengo aquí Es un iluminador De Becca Cosmetics Este es el Champagne Pub Vamos a hacerle un swatch Nunca había visto Lo Uh Tiene espejo Tiene espejo Qué bella es la vida Tiene espejo Anyway Nunca había visto Un tamaño pequeño De los iluminadores De Becca Y esto Me encanta Es súper Cute Vamos a hacerle Un swatch Uh Qué pigmentación Uy Qué belleza De iluminador Miren eso Esto es lo que yo Necesito usar a diario Esto yo lo puse El de sombra Dice que es un shimmer skin Ni siquiera dice que es Un highlighter Ni nada por el estilo Dice que es un shimmer skin O sea que te lo puedes untar Yo no sé por qué me mantengo Mirando tanto para afuera Pero es que tengo A mi perrito afuera A Coco Y lo estoy velando Que no se vaya para la carretera Pero Él es tan bueno Que no se vaya Es un brillito Que lo puedes usar En todo el cuerpo Y por último Aquí tengo Una mascarilla Obviamente creo que parece Una mascarilla Es de la marca Sephora Que como saben No es mi Marca favorita Pero esto dice Que es una mascarilla De zinc Esto huele horrible Huele horrible Horrible Huele a flores Para mí huele A pétalos de flores De funeraria Huele a como cuando Entras a una flor Floristería A eso huele A pura flor Uy no No, no Huele fatal Vamos a ver Para qué es esto Dice Qué es Dice que es Un detox Para definir Dice que Obviamente Para detoxificar El rostro Con zinc And copper Dice que Es una mascarilla Altamente efectiva Que utiliza Minerales Y absorbe El exceso De grasa Reduce La apariencia De esto Que yo tengo De líneas De la edad Reduce la apariencia De líneas De la edad Sin Without Overdrying Sin Resecar La piel Dice que Deja la piel Suave Mate Y ultra limpia Plus Watching You change Color Y dice Un plus Como que Observala Porque cambia De color Y es muy Satisfactorio How to use Dice Apply Dice Que lo apliques Una pequeña capa Sobre el rostro Limpio Y seco Déjalo secar Y Y dice que Cuando cambie De color Está ready Para removerla Vamos a probarla Les dejaré saber Tal vez por mis Redes sociales Pero si chicos Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Como saben Este es mi video Del mes Yo no sé Si hay mucha gente Que lo ve Tal vez ya estarán Aburridos de ver Este video Pero a mi me encanta Hacerlo Y es un video Más para grabar Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo Bye bye